El Sistema de Becas a Estudiantes de la Universidad Nacional La Universidad Nacional dispone de diferentes tipos de becas para cursar una carrera universitaria y para tomar una decisión informada debes conocer lo siguiente. Existen tres grupos de becas en la Universidad Nacional. Las becas socioeconómicas, dirigidas con prioridad a estudiantes que proceden de los sectores de la sociedad costarricense con las mayores limitaciones socioeconómicas. Encuentras en este grupo las categorías socioeconómicas, la beca Luis Felipe González y la beca Omar Dengo. Las becas de rendimiento académico, que reconocen la excelencia académica y dan la opción de participar en campos de interés institucional, pertenecen a este grupo la beca de honor y la beca de estudiante asistente. Las becas de participación relevante, dirigidas al estudiantado que representa a la Universidad Nacional en el campo artístico, el deportivo y el movimiento estudiantil. Como beneficios, las becas pueden otorgar la exoneración en el pago de los créditos y algunas incluyen el aporte económico. Solicitar una beca implica cumplir requisitos académicos, tales como la matrícula en una cantidad definida de créditos de la carrera, un porcentaje o cantidad de aprobación de créditos de la carrera y en algunos casos un promedio académico. Estos requisitos académicos varían según el tipo de beca. Para realizar una solicitud de beca, deberás cumplir el procedimiento definido y completar la solicitud en el plazo establecido. ¿Necesitas más información? Te invitamos a conocer otros videos sobre las becas de la UNA y a visitar el detalle de la información en el sitio www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada becas. Somos la Universidad Nacional, siempre necesaria para Costa Rica. ¡Gracias!